¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de CochesChallenge98. En este vídeo vengo a informaros de una nueva novedad que he hecho para el canal. Sí, después de más de 4 meses de trabajo he conseguido acabar el nuevo vlog de CochesChallenge98. Sé que pensaréis, bueno, pero si ya teníais un vlog, ¿para qué hacéis otro? La verdad es que el otro no me acababa de convencer porque cuando lo hice, fue hace ya bastante tiempo, sabía poco, era cuando el canal estaba empezando. Y bueno, decidí hacer otro con Wordpress a costa de tener que hacer alguna página para alguna gente que me pidió hacerlo con Wordpress también. Así que dije, ¿por qué no? Vamos a probar y si queda bien, pues lo ponemos como nuevo vlog de CochesChallenge98. Bueno, no me enrollo más y quiero enseñaros el nuevo vlog que hemos hecho. ¿Preparados? Aquí lo tenéis. Bueno, esta es la página de inicio, es decir, lo primero que veríais cuando entráis en el vlog. Veríais aquí una gran foto, como esto. Veríais lo mismo que estoy viendo yo, porque ahora mismo tengo la sesión iniciada en Wordpress. Pero bueno, veríais esto, una pequeña descripción, dos fotos, que seguramente os resultarán familiares, y luego tenemos un montón de secciones. Bueno, montón, son algunas secciones. Tenemos YouTube, que está dividido en Clásicos, Rally y Supercoches. Tanto en Clásicos como en Supercoches tenemos la misma relación de contenido. Vamos a entrar, por ejemplo, en Supercoches, pero Clásicos es igual. Tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos. Pensad ahí, eso no es muy bueno, porque obligadamente tengo que ver todos los vídeos. Pues no. Podéis darle aquí y ver todos los vídeos, desde el primero metido en la lista de Supercoches hasta el último. Subido hace unos días. Al igual que en Clásicos. Luego en Rally no pasa esto, porque en Rally solo tenemos el vídeo del Rally Spin de Sariegos. Cuando grabemos más Rallys, que esperamos grabar más este año, haremos otra lista de reproducción. Luego en Galería, que de momento no hay nada metido por falta de tiempo, básicamente, tenemos fotos y vídeos. En GoPro tenemos tres secciones. Sonidos de escape, que es una lista de reproducción como esta, con ocho vídeos. Arriba ponen los vídeos. Podéis desplegar la lista de reproducción tanto aquí como aquí. Tutoriales, que es lo mismo, es otra lista de reproducción con catorce vídeos, con todos los vídeos de tutoriales. Por ejemplo, explicaciones, lo que viene a ser un tutorial de toda la vida. Por ejemplo, este, la goma blanca de GoPro, es el que hemos puesto el primero, ya que es un vídeo que ha tenido bastante acogida y que yo estoy muy contento por ello. Y en Unboxing, cuando hacemos los desempaquetados, que no siempre los hacemos así. Pero bueno, hemos metido seis vídeos, que son los que hemos hecho. En redes sociales no tiene ningún misterio. Tenemos el enlace a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y a nuestro Google Plus, con nuestra dirección personalizada que hicimos hace relativamente. Y luego, la última sección, pero no por ello menos importante, es una sección novedad. Ya que, igual por que no sabíamos hacerla en otro blog, no la teníamos, pero en este sí la tenemos, en la sección de consultanos. Un formulario de contacto donde podéis mandarnos lo que queráis. También vamos a implementar una sección de fotos, dentro de galería. No fotos esta, una foto, es decir, subir fotos que vosotros si queréis podéis mandarnos. Vosotros nos mandáis una foto por correo electrónico, que en cuanto hagamos esa sección, ponemos un correo electrónico al que podéis mandar esas fotos. Y nosotros, después de que en el correo electrónico nos especifiquéis cómo queréis que se llame la foto, nosotros esas fotos estarán subidas aquí, siempre bajo nuestra... No somos los dueños de esas fotos, pues somos los encargados de evitar que esas fotos naveguen por allí. Claramente, antes de subirlas tenemos que tomar ciertas precauciones, como sería tapar la matrícula. Eso hay que tenerlo en mente. Y también poner abajo un pequeño texto, una especie de título, para ver que ese forma parte del blog de Cochechale 98, aunque la foto sea por alguien. La foto siempre se incluirá de quién ha sido, siempre se pondrá en la foto o en la descripción de la foto que pondremos. Y el email os lo pondremos ahí, donde podéis mandarnos. No hay límite de tamaño de foto, pueden ser fotos que habéis sacado hace mucho tiempo, da igual. Pero nosotros queremos ver lo que vosotros vais viendo y, bueno, si es posible saber la comunidad autónoma. Por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo, Renault Megane RS 250 caballos y entre paréntesis Madrid. No sé, por poneros un ejemplo. O Audi R8 Valencia. O Masati 4 Porte León. O Valladolid. O Asturias, donde sea. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido. Y recordad, el enlace del blog estará puesto en el canal. En cuanto acabemos de hacer algún pequeño retoque, que yo creo que para cuando este vídeo lo subamos ya estará hecho. Y bueno, nada más. Hasta pronto.